Vamos a cocinar. Vamos a arrancar, manuchos. ¿Por qué se va a arrancar hoy? A ver. Hoy vamos a hacer la torta Leguizamo. No me digas. Que era del Yoki, por eso le dije que no era Cuki. Leguizamo. De dinero Leguizamo. ¿Cómo era el tema? ¿Por qué el señor Leguizamo quería esta torta? Porque un día fue a la emblemática confitería en Rivadavia, Las Violetas. Y Medrano. Y bueno, pidió por favor que quería comer un postre, pero bien dulce, como a él le gustaba. Entonces agarró y dijo, con todos los ingredientes que a mí me gustan. Como si La Violeta no tuviera nada, un hincha guinda, vamos a decirlo. La familia nos está escuchando, se va a enojar, pero la verdad, querían mucho jaldre, mucho dulce de leche, mucho todo que tenga que ver con la manteca, mucha almendra. O sea, viste que La Violeta tiene de todo, bueno, que le pongan de todo mucho. De todo mucho y logró el Leguizamo. Entonces quedó bautizado como postre, Irineo Leguizamo. Chicos. Que lo pueden comer nada más que lo sope, porque a lo bueno como que sonaron.